Hey, que tal, que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a que hora me estés viendo, espero que sean de los primeros videos que ves por la mañana y que cheques ahí como anda el ambiente de la troqueada, bienvenidos a esto que es Report on the Road. Muchos me preguntan por qué Report, por qué Report se han de preguntar algunos de ustedes, ya me lo han preguntado anteriormente otras personas y pues déjenme comentarles un poquito de historia personal de un servidor, muchos ya por ahí se le han de maquilar un poquito el Report, Report, bueno pues viene por parte de reporte, de reportero y déjenme comentarles que bueno, hace años estuve en la academia de policía allá en Chihuahua, Chihuahua, orgullosamente mexicano y bueno, fue una de mis mejores, mejores experiencias de vida que podría yo tener y podría yo narrar muchas, muchas anécdotas y bueno, como anteriormente a ser policía, este, fui reportero, entonces pues había ahí al principio un poco de pique, ¿no? si hay cierto pique entre reporteros y policías, jamás lo voy a entender por qué, aunque me lo justifiquen mil veces, no lo veo, no lo veo justificable, la verdad no, no veo el por qué estar peleados, está como cuando recién entré a esta cuestión de la troqueada, pues era una guerra también, o sea, oye, vamos que eres policía y luego ahora eres troquero y chofer y ¿qué onda? pues eres nuestro enemigo, maldito, te vamos a matar, muérete, que sufras, son pinches mamadas, la verdad, un trabajo más, un trabajo menos, cada quien trabaja en lo que puede, en lo que desea y más que nada en lo que puede, a veces deseamos ser algo que no podemos ser, o que la vida no nos permite ser, o simplemente los caminos de la vida, pues varían, realmente, como dice la canción entonces, pues por ahí viene, realmente, mi apodo, este, el report, este, lo manejan como apodo, como alias, como nickname, depende como, como lo conozcas, este, sobrenombre y pues bueno, fue uno de mis tantos apodos que he tenido y yo creo que es el que más me ha gustado y pues la verdad es que se hizo así como que una pequeña leyenda, una pequeña, este, leyenda urbana del report llegué a pegar bastante, bastante fuerte, mucha gente me conocía, no por mi persona, no físicamente, no personalmente, ni siquiera por teléfono, ni nada de eso, pero sabían que existía el report, entonces, dijo, oye, pues ha pegado bastante bien así es que, bueno, pues, el report, el report, el report, y bueno, pues hasta la fecha, el report, mi 1028 aquí en la truqueada el report, y bueno, también así le puse mi negocio, así es que, pues, es muy fácil identificarme no me escondo de nada, ni de nadie, y pues aquí estoy, aquí estoy, realmente a la orden y pues vámonos a lo que, a lo que truje, a lo que truje el día de hoy, realmente, este, ya estoy listo ya casi casi por salir la carretera, nuevamente estoy cargando aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona una carga que, pues, se demoró un poquito, por no decir un chingo y, pues, tuve que ahí que meter mi cucharota como, como chofer, como troquero porque el Declaner Broker hizo lo que pudo, sé que hizo lo que pudo sin embargo, creo que debió de haber hecho un poco más para no perder tanto tiempo estamos hablando que perdí como unas, casi, casi unas 17 horas, 20 horas, en espera de una carga que no debió ser así pero bueno, lo bueno de esto, lo bueno de esto es que, pues, viene más de Yuyo por la espera, por la demora, por las molestias y, pues, es un día excelente para manejar, señores así es que, pues, no hay nomás que agarrar la carga ajustarla bien, encender motores que sí, vámonos, vámonos, sí, que es su padre, vámonos vamos hasta la ciudad de Rosenberg que es la parte sur, este, no, sur oeste de la ciudad de Houston este, y, pues, vamos hasta allá vamos a hacer una entrega de algo muy, muy sabroso muy delicioso esos pequeños conitos que usan cuando vamos y compramos una nieve para los que hablan en inglés, un ice cream estos conitos así como que de galleta, muy sabrosos, muy dulces y que le dan el toque especial, el de la nieve y se los digo porque soy bien dulcero y me gusta mucho la nieve este, eh, eso es lo que llevo eso es lo que llevo muchos se preguntarán ¿qué chingados compran estos güeyes de tanto pinche con? pero bueno, estoy en una fábrica aquí en este, en Phoenix donde hacen esos, esos pequeños conitos hay otra fábrica que está en Flagstaff, Arizona también a dos horas de fin, más o menos, hacia el norte un lugar muy frío, muy padre, muy bonito totalmente recomendable para ir a pasar unas vacaciones allí no hay muchos lugares turísticos pero sin embargo, eh, tiene lugares así como que para pasear a caballo para ir a pescar, para ir a hacer una caminata es una sierra muy, muy padre muy, muy pintoresca, muy suave el clima es fresco, normalmente es fresco ahorita aquí me estoy asando en Phoenix nomás me doy la vuelta para un lado y para otro pinche nevado para terminarme de asar y quedar más o menos parejón pero no, no, allá es otro rollo es otro rollo, incluso en temporada de fríos es verdad, pinche nevado, chingosísimas entonces, totalmente recomendable bien, bien recomendable así es que, bueno, pues eso es lo que lo que nos pone el todopoderoso el día de hoy en el camino tomemos la carga adelante ¡vámonos!